Tiene un microondas, un microondas bastante grandecito, tiene su refri, es una refri, ajá, y abres ahí, uh papá, mira esa refri, ustedes pensarán que no cabe nadie, pero miren, miren, sin duda la parte de afuera del exterior de esta trailer está mucho más avanzada, por qué razón, una cocina deslizable hacia afuera, les trae también lo que es una hielera, les trae también lo que es un bote para basura, les trae también lo que es una estufa, wow, 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 esto me deja con la boca, abierta, unas luces azules, unos paneles color blanco, unas ventanas completamente polarizadas, cómo están mis amigos, estamos una vez más con ustedes, traiéndoles un nuevo video, qué estamos haciendo el día de hoy, hijo, bueno amigos, cómo están, estamos viendo unas casas rodantes, una serie B, estamos viendo bastante casas rodantes, por decir así, ustedes saben de lo que yo hablo, te subes a un carro, te subes a una baña y te vas a viajar por todos lados, la verdad están muy curiosos, ya llegamos algo tarde, pero, uh, se miren que están hermosos, exacto, vamos a ver qué sale, y tenemos un invitado especial el día de hoy, a lo croto, señores, presentó a las redes sociales, el rato que vivía en su auto y ahora está viendo casas rodantes, así es, así es, así es, muy pronto creo que quiere comprarse una, ¿no? Espero ya, aunque sea un añito más, no, sí, quédate en la casa, carnal, sí, por ahora estoy bien, ahora, por si se me rompe la casa rodante, si me la roban, la choco, anda a saber qué puede pasar, vámosle. Y bueno mis amigos, comenzamos con esta preciosa casa rodante, hijo, vení por acá, mostrame aquí a este lado, a ver qué es lo que tiene esta preciosa casa rodante, mira. Bueno, tiene un microondas, un microondas bastante grandecito, tiene su refri, ¿esta es una refri? Bueno, no sé cómo abrirla, ¿se abre de acá? Aquí está, mira, aquí. Ay, se presiona acá. Y abres ahí, tú, papá, mira esa refri. Se abre, acá tenemos, ¿qué tenemos? Acá tenemos un zinc, tenemos un lavadero, acá también tenemos una estufa de dos hornillas, amigos, está muy épica, su estufa, su microondas, su heladera, tiene todo, amigos. Y bueno mis amigos, como dijo Chito, tiene su estufa de dos hornillas, aparte de eso, una mini cocina. De este lado tenemos acá, miren, para colocársela a la cena, ustedes quieren colocar su arroz, su frijol, su azúcar, sus trastes, un zinc bastante grandecito. Y lo que me parece más curioso, amigos, es que esto está en la parte de atrás de la casa rodante, miren, esta es la parte de atrás, es como una mini trailer, pero esta trailer lo bueno es que soporta los cuatro temporadas, invierno, verano, primavera y otoño. Perfecta para salir de vacaciones y está la cocina en la parte de afuera. Lo más curioso de todo eso es el tamaño de la parte de adentro, ustedes pensarán que no cabe nadie, pero miren. Miren. ¿A dónde está? ¡Ah, lo crota, señores! Miren, contame cómo ves la parte del interior. Fíjeme pa' loco. Miren, miren, señores, así, así como lo ven, miren. Ya no puede salir. Pequeñita y todo, ahora ustedes se preguntan. Ahora ustedes se preguntan. Me quedé encerrado. Ustedes se preguntan cuál es el precio, dime cuál es el precio, carnal. Trece mil novecientos dólares. Trece mil novecientos dólares. Pero creo que, trece mil novecientos, creo que es en efectivo, después puede subir. Trece mil novecientos. No, creo que lo que dice aquí, que el precio normal, diecisiete mil, el precio de show le hacen un descuento de tres mil trescientos ochenta y ocho, y al final es un precio de trece mil novecientos dólares. Trece mil novecientos dólares si lo compras aquí mismo. Exacto. Si lo compras en otro lado, diecisiete mil doscientos ochenta y ocho. Wow, está increíble, ¿no? Está muy bien. Buen arco. Unocientos veinticinco dólares por más. Ahora amigos, cabe destacar algo que yo les quería decir, es de que tiene aire acondicionado y tiene calefacción. La verdad que está bastante increíble. Podemos ver que también tiene un ventilador en la parte de arriba y una ventanita justo aquí en la parte de enfrente. La verdad es que si ustedes son aventureros, son personas que les gusta el off-road, creo que esto estaría perfecto para ustedes. Como les decía, es una trailer off-road. Es una trailer que se saca en lo que sería la parte de afuera, al monte, a la tierra. Ustedes pueden ver el tamaño de las llantas. Está súper grande, está elevada precisamente para eso, para que no se atasque en el lodo, ni en la nieve, ni en ningún lado. Ahora, esto que ustedes ven acá a este lado, esta cosa, esto es una cosa que se utiliza para colocar una cortina, una cortina para el baño. Ustedes saben que aquí pueden ustedes bañarse al interperie. Entonces, ustedes colocan su cortina circular y automáticamente este sería el baño. Y acá en la parte de afuera podemos ver que acá están las conexiones de la luz, el agua y todo lo demás. Ese es el calentador. Ese que había un inodoro escondido ahí. Sí, no. Ese es el calentador y de ese lado tenemos una bodeguita para colocarle más cosas. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes estarían dispuestos a pagar $13,000 o $15,000 por algo así? Yo sin duda lo haría, ¿saben qué? Porque les da una opción de poder salir a otros lugares y conocer la aventura, salir al río, al lago, de pesca y todo lo demás. Ahora, esta fue la primera, pero si ustedes quieren seguir conociendo un poquito más de las Motorhome, el día de hoy estamos grabando muchísimas como esta. Así que véngase con nosotros y sigamos disfrutando. ¡Vámosle! Aparte, la primera que ya vimos, tenemos esta otra que también es una off-road, solo que esa es un poco más diferente. El tamaño es súper pequeño, pero la verdad es que está súper increíble. Y al día de hoy quiero mostrárselas un poquito más, pero que ustedes vean las diferentes opciones que hay en estas trailitas que son mucho más pequeñas, más bonitas y más increíbles. Miren esto. Desde ya podemos ver que sin duda la parte de afuera del exterior de esta trailita está mucho más avanzada. ¿Por qué razón? Porque esta la cocina la trae justo a un lado. Es una cocina deslizable hacia afuera. Les trae también lo que es una hielera. Les trae también lo que es un bote para basura. Les trae también lo que es una estufa. Y la verdad que está bastante increíble porque esos dos detalles le dan un toque especial. Aparte de eso tenemos aquí los dos tanques de gas en la parte de enfrente que también les da ese espacio para poder visitar lugares que no tengan conexiones con ninguna casa. Sino que ahí tienen también su estufa con la que ustedes pueden cocinar. Otro detalle que le veo es la luz aquí en la parte de afuera. Y no solamente eso, sino que tienen los outlets para poder cocinar, para poder conectar acá en la parte de afuera. No sé, una licuadora, una máquina para hacer hielo y todo lo demás. Y lo bonito de eso es, miren, no mucho porque va a topar. Y automáticamente ustedes lo pueden guardar ahí adentro para que no les ocupe mucho espacio. Vamos a ver un poquito más la parte de aquí adentro. ¡Uf! Un león ahí aquí atrás. Miren, un hermoso leoncito que está ahí para adentro. La verdad que está bastante increíble. Esta sin duda ya fue vendida. Miren qué bonita está la parte de afuera. La verdad que está bastante bonita. Tenemos en la parte de afuera un toldo también que sirve como para dar cobertura en la parte de arriba. La verdad que está increíble porque eso le da sombra y mantiene la casa más fresca. Increíble también porque, miren, puede aguantar incluso 1,575 libras. Y tiene una cama bastante grandecita. Miren esto, una cama grande y que se le puede abrir la parte de atrás también. Y bueno, mis amigos, tenemos esta la parte de atrás de la que les estaba mostrando en este momento. Miren, ustedes pueden abrir la parte de atrás y automáticamente ustedes tienen un panorama completamente increíble. Cabe destacar que esta también trae lo que es, como se llama, lo que es la calefacción y el aire acondicionado. Eso es lo que me parece increíble, que en una trailer tan pequeña como esta, ya les incluya lo que es el aire acondicionado y la calefacción, amigos. Muy, pero muy bonita, la verdad. Mis respetos. Ahora, yo me imagino que ustedes se me dirán, Jorge, pero esa está muy pequeña para mí. Yo siento que esa no es la indicada. ¿Qué más me podías mostrar tú que me gustaría más que esa? La verdad que está otra aquí de este lado, que me parece que está súper bonita también. Y esta sí hay que verla totalmente o el precio de esta anterior, no se los dije, pero esta cuesta 18 mil dólares. 18 mil dólares cuesta y aquí tienen un descuento de 350 dólares. No, 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 cuesta 19 mil 250 dólares. Aquí en el show les da un descuento de 350 dólares y se la llevan por 18 mil 900 dólares. Y bueno, mis amigos, tenemos esta otra que está aquí de este lado. Esta les cuesta nada más y nada menos que 31 mil 900 dólares. Ahí lo pueden ver, 31 mil 900 dólares. Está bastante increíble ya que tienen la parte de arriba, el toldo que les había mencionado anteriormente. Las llantas están súper grandes porque es una off-road, pero miren qué hermosa está, amigos. Color blanquito. Vamos a ir a la parte del interior a ver qué nos ofrece esta en especial. ¡Wow, wow, wow! Esto me deja con la boca abierta, amigos. Miren esto que está aquí detrás de mí. Unas luces azules, unos paneles color blanco, unas ventanas completamente polarizadas. Está increíble. Miren esto. Para comenzar, amigos, tenemos la radio en la parte de enfrente. Tenemos una ventana que da justo enfrente al sink. Y miren, así se ve. Así se ve cuando ya está armada. Tiene un estilo clásico, un estilo bastante antiguo, pero a la misma vez futurista. Miren qué bonito está esto. Tiene su ventilador en la parte de acá. Por si ustedes están cocinando algo. Hay mucho humo. El ventilador lo saca. Después de eso tenemos varias cositas así como para colocar. ¿Qué les digo? Juguetes, ropa, lo que ustedes quieran. Tenemos más acá de este lado. También me gusta ese estilo de mueble color blanco brillante. Miren las ventanas, amigos. Una ventana enorme como esta. Aparte de eso tenemos una cama bastante grande. Que la cama también se convierte en comedor. Y también se convierte en una sala. Quiero destacar, amigos, que tenemos es una refri. Una refri bastante grandecita. Para una familia, para irse de paseo. Estaría perfecta, sin duda, amigos. Miren esto. Un microondas bastante hermoso. Bastante bonito. Me gusta demasiado. Me gusta demasiado. Y aparte de eso, por si fuera poco, les trae baño. Y el baño también es regadera. Así que está bastante hermoso. Díganme ustedes cuál de estas tres les gustó más. Díganme. Déjenme en los comentarios en este momento. Para ver cuál de estas tres les ha gustado más. Y así, mis amigos. Díganme cuál de las tres les gustó más. Les gustó más la de $13,000 dólares. Les gustó más la de $18,000 dólares. O les gustó más la de $31,000 dólares. ¿Cuál de esas tres les gustaría más a ustedes comprarse si tuvieran la plata? Sigamos conociendo un poquito más. Pero en este video, esto fue lo último. Ahora pasamos a la siguiente línea. Motorhomes. Ya desde ahí nos flipa, señores. Miren, tenemos una cama enorme. Pero aparte de que es enorme. Imagínense ustedes en un bosque hermoso. Con el ruido de los pájaros al fondo. Y ustedes viendo el cielo.